bueno chicos y chicas de youtube estamos aquí con chetón y gt pues en este gameplay os voy a enseñar a descargar bugga móvil en su dispositivo android la cual ya salió bueno primero que todo vamos a ir a la aplicación aptoide la tiene que buscar en google pues colocar aptoide en aptoide pues buscaremos tap tap bueno chicos descargan la primera que le aparezca que es esta que dice tap beta bueno la descargan cuando ya la tenga descarga abrir obviamente antes de abrir la van a instalar que eso necesita una configuración yo creo que ustedes ya sabrán bueno chicos cuando ya está tap tap nos vamos a buscar a la lupita le escribimos puga móvil móvil bueno la vamos a buscar nos aparecerá de tercera ojo con esta parte porque nos va a aparecer cuatro bug bueno al original el tercero este que está aquí bueno cuando ya estemos aquí antes de descargar se van a tener que loggear con su facebook móvil porque no sé cómo lograr con otras cuentas y obviamente piden aquí entonces cuando ya estemos aquí le vamos a ir a oficial website bueno le damos ahí ya nos éste nos llevará a puga en la página oficial bueno esperamos que cargue un poquito lente el internet bueno chicos bueno ya les haga descargar justamente aquí en descargar donde está la paniquita descargar y acá ojalá aparecerá que ya está iniciando descarga bueno chicos nos salimos ya que no necesitamos ya que no necesitamos esto cerramos esto aquí y acá nos dirán descargas descargas lo estamos ya descarga en curso yo ya lo estoy descargando pues esto que me adelanté un poco no sé cuál de las dos sea pero cuál fue la primera pero es que fue esta bueno si fue esta bien y si no no si era eso chicos puedan ya la tengo en 13 bueno chicos espero que le den like recuerden que esto es el youtuber en crecimiento y nos estaremos viendo en el próximo vídeo nos vemos chicos bye